Participantes de esta primera carrera, partida, salieron las participantes, retrasa Espectadora un poquitico, queda última, Gran Situ por el centro de la cancha, ya toma la delantera, avanza rápidas hacia el segundo lugar, Little Mariana en el tercero, Espectadora se va recuperando por fuera, va pasando ahora al segundo lugar y se quedó María Teresa en el último puesto, domina Gran Situ con Giancarlos Rodríguez, la número 6 en la primera del programa, Little Mariana corre a medio cuerpo en el segundo lugar. Mientras tanto hacia el tercero por fuera, Espectadora en el cuarto quedó rápida y sigue María Teresa en el último puesto, 23 en los primeros 400 metros, 23 segundos y tres quintos, está dominando Gran Situ cuando giran la última curva y entran en la recta final, se escapa en la punta la yegua Gran Situ en el segundo, Little Mariana, en el tercero viene por la parte interior la yegua Espectadora, adelante la número 6, Gran Situ en la primera carrera, en el segundo Little Mariana, mejoras rápidas ahora por la parte interior para el tercero, pero la número 6, Gran Situ les dijo adiós en la primera carrera, la del grupo 7C, les gana la primera del programa, ganó Gran Situ número 6, en el segundo Little Mariana, 1-2 para el Durama en esta prueba, en el tercero llegó Rápidas, en el cuarto Espectadora, y en el quinto y último María Teresa. ¡Gracias!